Con estos calores, con más razón, más regado, siempre manteniendo más yush, más todo, limpiando. Está abierto de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. Y ahora también los sábados por la tarde y domingos por la tarde está abierto, como si quieren pasar a recorrer, conocer, de 16, no, de 18 a 20 horas. Y esto es algo, digamos, que ustedes han anexado en esta época donde a lo mejor la gente tiene un poquito más de tiempo, la plaza se llena los domingos, entonces la gente que está recorriendo San Carlos puede venir a visitar el Vivero. Claro, por supuesto. Nos pedían que abramos, aunque sea un rato, por lo menos, aunque sea para conocer o para pasar a buscar algo para el otro día. Así que, bueno, se abre esas dos horitas más, el sábado y el domingo. Los sábados por la mañana, obviamente, está abierto, como siempre, desde un principio, de 9 a 12. Y ahora ya salieron todos los plantillos nuevos de temporada, todo lo que es portulaca, los popis o verdolaga, los pimientitos de colores, aromáticas, como siempre, se van anexando nuevas. Y todas las opciones que ustedes tienen en cuanto a árboles, que sabemos que en ese sentido San Carlos Sur es pionero, en relación de estimular un poco lo que es la forestación. Sí, árboles en este momento no se está sacando nada, porque no se puede, obviamente, hasta que no haga frío, marzo, abril, no se saca nada. Es todo lo que se sacó o lo que fue quedando del invierno pasado. Por ejemplo, fresnos, liquidámbar, todo lo que es cítricos, todo eso todavía tenemos. Todo lo que es álamos, xingoviloba, más o menos, un poquito de cada uno se trata de tener. Porque siempre hay alguien que quiere, igual en verano, poner su arbolito, se acuerda que necesita sombra. Exactamente. Así que, bueno, bienvenido sea la gente que quiere tener sombra. Exactamente. Y ustedes aquí en el vivero, ¿qué tipos de mantenimiento a diario hacen, cuidado de todo lo que tienen, digamos, específicamente que tiene que ver con el trabajo de vivero? Y fundamental verano es agua. Agua mañana y mañana y a la tarde. Y después por ahí tenemos que fertilizar, hay que fumigar, porque, viste, en esta época que es muy seca, aparecen las cochinillas y muchas otras pestes a las vueltas. Así que, es continuo, no se para mucho en verano, creo que es más trabajo que el invierno. Aparte de la mantención del pasto, todo crece mucho más rápido. Pero... Bien, lo están haciendo, digamos, porque tienen colaboradores aquí también en el vivero, ¿no? Por supuesto, si no fuera por ellos, esto no sería esto, porque yo, la verdad que sola no doy para nada. Son ellos los que limpian, los que acomodan, los que están a la vuelta fertilizando o, qué sé yo, reacomodando. Todas las semanas se acomoda todo otra vez porque es continuo, es lo mismo que una casa. Nunca se termina, así que, bueno, gracias a ellos dos, que es Mariela y Esteban, tenemos el vivero bastante acomodadito. Bien. Tienen un sector con plantas de interior y, bueno, y un montón de accesorios y elementos que complementan el trabajo de jardinería. Sí, sí, yo trato de traer también, no nomás, lo que es macetas, plásticas, fibrocemento, de barro, tenemos las tierras de distintas clases, todo lo que es fertilizantes, fungicidas, insecticidas, para que, bueno, cada cual en su casa pueda también lograr tener un parque lindo. Y también algo muy poco en accesorios, pero algunos llamadores de ángeles, los cartelitos de, qué sé yo, de bienvenida, molinillos, bueno, semillas también. Bueno, me acordé ahora que tenemos las semillas, tanto sea de huerta como de flores. Así que, bueno, siempre tratamos algo nuevo a traer. Exacto. Y todo el asesoramiento de ustedes, ¿no?, para la gente que quiere realizar este trabajo, ahora quedan estos meses que podemos estar un poco más en el patio. Sí, esa yo creo que es la parte más linda, la más gratificante, cuando vos no querés venderla a la persona, es como que querés que la persona se lleve lo que le gusta, pero que sepa lo que va a plantar, que sepa que si se le va a secar, si no se le va a secar. Y después cuando vuelven, te dicen, ya es razón, mira, tal, viste, eso es lo más lindo. Lo que te devuelve la gente, que les gusta porque le dijiste lo que era realmente y, bueno, no sé yo, uno trata siempre de hacer lo mejor posible, porque le gusta el día que a uno le hace lo mismo, así que, bueno, viste.